Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin DB11 Volante, como dice el título de esta noticia, emociones a cielo abierto y como sabemos, el automóvil insignia de la automotriz británica Aston Martin se descapota para poder ofrecer unas sensaciones únicas y maravillosas a techo descubierto Estará disponible en los primeros meses del próximo año y contará con el V8 de origen AMG y bueno, ahora vamos a comentar Bueno, hablar de lujo, elegancia y deportividad, bueno, es sinónimo de Aston Martin a principios de año nos presentó su buque insignia en su carrocería Coupé y con un nuevo motor turbo V12 bajo su capó al que más tarde se le unió un novedoso corazón V8 fruto de la alianza con Mercedes AMG y de esta forma, algunos pensarían que la cama del DB11 le faltaba algo y no podía ser otra que su versión descapotable y estamos hablando del Aston Martin DB11 Volante es decir, la versión a cielo abierto del Coupé que hemos estado mencionando con anterioridad y bueno, su principal particularidad es su elegante capota de lona y disponible en color rojo, negro y gris y dicha capota cuenta con 8 capas que aportan una gran insonorización y aislamiento con el exterior y protegiendo a los ocupantes tanto del ruido del viento como del mal tiempo y tarda 14 segundos en desplegarse y 16 en cerrarse y permitiendo su accionamiento ya sea desde la llave o con un botón hasta los 50 kilómetros su fiabilidad ha sido testeada en las condiciones más extremas realizando más de 1000 ciclos de funcionamiento reduciendo en apenas en un solo mes el ciclo de vida de 10 años algunas de estas localizaciones han sido el Valle de la Muerta del Circuito Polar Ártico y bueno, debajo de su alargado y esbelto capó se esconde un profulsor V8 de 4 litros de origen AMG y este ofrece 510 caballos y 695 NM de par motor y está unido a una caja de cambios automática de 8 velocidades y cuenta con un diferencial de edilicimiento limitado aunque desconocemos las prestaciones de la versión descapotable pero teniendo en cuenta que el Coupé tarda 40 segundos en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora y que su velocidad máxima es de 301 kilómetros por hora es posible que debido al ligero incremento de peso y a su nuevo estilo estas cifras se empeoren ligeramente y las primeras entregas del volante están previstas para el primer cuarto de 2018 con un precio de 180.000 euros en Inglaterra 200.000 en Alemania y 185.000 en Estados Unidos y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifera, chao